Los Paya Médicos son los superhéroes de hoy Te brindan arte, 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 alegría y contención Los Paya Médicos son los superhéroes de hoy Dibujan risas, 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 es encuentro y amor Es el momento de homenajear a nuestros queridos Paya Médicos Esa labor que realizan cada vez que nos acaricen el alma O cada vez que nos aligran el corazón Y eso lo hacen con los que más lo necesitan Escribí esta canción en la cuarentena Porque me causan orgullo los Paya Médicos Y todo el amor que le dan a mi corazón Esta canción la escribí con música de Carlos Carrío De Fede Vilas en los Arreglos Y es el momento de compartirla con todos ustedes Vamos a agasajar a estos superhéroes del amor Como lo digo en la canción Son superhéroes del amor Porque llevan el arte Porque hacen una labor admirable Así que quiero definirlos a todos los Paya Médicos con esta canción Espero que les guste ¡Mua! Paya Médicos son los superhéroes de hoy Te brindan arte, 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 alegría y contención Los Paya Médicos son los superhéroes de hoy Dibujan risas, 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 es encuentro y amor Corren a gran velocidad Para llenarte, para llenarte de mimos y de felicidad Son la dulzura en acción Son el poder de la ternura que te abraza el corazón Los Paya Médicos son los Paya Médicos son Los Paya Médicos son los superhéroes de hoy Dibujan risas, 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 risas Son un encuentro de amor Paya Médicos Paya Médicos